Y venga, venga, continúa con el ataque, otra vez, perfecto el cross ahí, cortesía de Brozki, superar, dímelos si le va a alcanzar, dímelos si le va a alcanzar, falso rebelinsky No, no le va a alcanzar, y en efecto no le alcanza, tú no mientes, tú no mientas ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? Bienvenidos, bienvenidos, como dirían los italianos, perrisquis Regresamos con más combatazos online el día de hoy, y mira, nada más Dicen por ahí que cae más rápido un hablador que un cojo Y a qué me refiero con esto, que Angry Bird habló mal de Akuma, dijo que nunca lo iba a usar Y míralo, 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 padre santo, regresa con Akuma Y aquí también lo curioso de este combate es que es en contra de Brozki Pero Brozki deja por un momento de lado a su Aki, no sé si se debe al parche o qué pasión Pero trae a Terry, a Terry Bogart Y van a tener un mega combatazo, muchachos Yo creo que basta de habladurías, no necesitamos nada de presentación Esto, esto se vende solo, esto se vende solo Y es Angry Bird en contra de Brozki Vámonos, perrillos ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido Terry hasta el momento? ¿Creen que tiene con queso las quesadillas? Lo vamos a ver con algunos de los profesionales en los torneos ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué dicen? Ahí el Perfect Parry continúa con la tacleada La patada de Media Luna, la de Espiral, la de Versus Vortex Después viene con el agarre Y Power Wave, para los que me decían que es Power Wave Ya sé que es Power Wave, maldita sea Lo que pasa es que ¿a poco ustedes no le decían a Nick Boo al Sonic Boom? Pues así al Power Wave Nosotros le decíamos ¡Come on, wey! O sea, ven para acá, wey ¡Vamos, wey! Así es que, ojito, ojito Y sí, ya sé que se llama Power Wave, maldita sea Venga, venga, vámonos con todo Que este primer round se lo acaba de llevar Angry Bird Dándolo todo, sacando los poleles Sacando acá los combos, los chidos, los mamalones Los domingueros, intenta ahí con la patada baja fuerte Después esa patada ahí Para intentar abrir Y se cubre de una manera excelsa Excelsa ahí Angry Bird, a pesar de que está en Burnout Presión por parte de Broski Lanzando la llamarada Mou La llamarada Homero La que ustedes quieran Y ojo, 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 ojo Que los dos llegan a conectarse Y le dice yo también tengo fuego Fuegos de Cignisa Alma quebradiza Creo que así ni va Así ni va Pero venga, venga Dale, dale Con todo Padre Santo A todo lo que da Y Angry Bird se lleva rapidito Este primer round Primer round ahí Vistoso Tiragno ahí Muchos skills Por parte de los dos Dándole fuego Pero obviamente que se ve más sólido El Akuma por parte de Angry Bird Que el Terry de Broski De todas maneras Angry Bird Dándole, dándole fire Dándole fire Con ese Akuma Que ya sabemos que para que pueda hacer efecto Hay que jugar siempre a la ofensiva Hay que ser muy agresivo Con un Akuma De lo contrario Va a estar difícil Y ahorita Angry Bird ya tiene la ventaja Quiere poner esto Dos a cero Dos a cero Como dirían los gringos Pero saca el combito Ya hecho Ya hecho Se viene la tacleada La media luna Y la culminas Con una espiral Y ahí Power Wave De parte de Terry A todo lo que da Pero podrá Podrá Terry Bogard Contra el Akuma De Angry Bird Lo vamos a averiguar A continuación Ahí utiliza el rochito El Perfect Parry Castiga perfecto Con el antiaéreo De nueva cuenta Se viene a la carga Mis valientes Al Fire Knuckle Por parte de Terry Otra vez Lanzando Todos los poleles Se acerca con El rochito Casi no le hemos visto Mucho rush Mucho Mucho rush Ahí Al Terry De parte De Broski Y se viene Sin respeto Obviamente Que le va a alcanzar Y esto Ya se puso Dos a cero El marcador Aumenta La ventaja Se hace más amplia Ahí para Angry Bird Que hasta el momento Easy Easy Very easy ¿No? Le está Significando Problema Algún Este Terry Creo que veo Incluso yo veo mejor Al Terry De Naruo Al Terry De Big Bird Pero Habrá Habrá que esperar Habrá que esperar Siento yo Que para que Se decida Si algún Proplayer Se va a quedar Con algún personaje O lo va a tener Ahí En su stock Creo que tiene que pasar Un mes Todavía no pasa Un mes de Terry O ya O ya No nene No nene Todavía no falta Demasiado Siento yo que Al mes Y al primer torneo Ahí vamos A ver Que eso Ahí vamos A ver Que eso Que 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 es lo que va a pasar Con este Terry Pero Al momento No veo Alguien Así Muy cabrón Muy 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 cabrón Quiero ver a Xiao Que va a pasar Con Xiao Han dado también Ahí medio Escondido Con Con Terry Aguados Aguados Todos Ahí hace El shing Perfecto Se come el engaño Después El cross Para continuar Ahí con el ataque La patada Baja Fuerte Y después Ahí otra vez Abre Se va de bruces Con el drive Impact Hard knockdown Otra vez Presión incesante Presión infinita Y a base De puro zapatazo Ahí con los converse A todo lo que da Los chombers Y viene ahí Con el combito A corto pero efectivo Aja Aja Baraja Aja Toro Aja Toro Lo mete en esquina Otra vez Perfecto Ahí con el punish Counter Falla con el golpe Y esto puede ser Todo para ese Terry Quítale el puede Porque es Y ya tiene La ventaja Va por el 3 a 0 Dominante Dominante Este Akuma En contra De Terry Que no está sintiendo Lo duro Sino lo tupido Ahora si Le están lloviendo Están lloviendo Vergazos Y no estrellas Y no estrellas Y me pregunto ¿Por qué Terry No puede? Perfecto Perfecto Ahí Se va Se va Se va Y banda Después el Porry Por parte De Angry Bird Y a poco A poco Chilo va a carrear En esquina Se queda ahí En mitad de pantalla De fondo Tenemos ahí Al Big Bang Y esos autobuses De doble De doble piso Para que puedan Circular Si alguna vez Han ido A Inglaterra O son de Inglaterra Y nos están viendo Desde allá Díganme si ya se subieron A esos autobuses Y venga Venga Continúa con el ataque Otra vez Perfecto El cross ahí Cortesía de Broski Superor Dímelo si le va a alcanzar Dímelo si le va a alcanzar Falso Rebeliski No No le va a alcanzar Y en efecto No le alcanza Tú no mientes Tú no Mientas Pudo con el Reyes Debo Terrible Amigo Terrible Lo que nos acaba De regalar Ahí Broski Pudo Contrarrestar Contra el Raging Demon Nadie Lo vio venir Es más Ni Angry Bird Vio venir Ahí Esos Poleles Para que le interrumpieran El Raging Demon Una cosa Bárbara Una cosa Chula Re bonita Ahí De rechupete Para chuparse Los dedos Denle Mis gracias Al chef Porque se rifó Nadie vio venir Ese Ataque Ahí por parte De broski Y fue Una locura Una locura Y vamos a ver Si reignase Después de eso Ya que le robó El punto Robó el punto Así como Cuando vas a los Conciertos Y te roban Y te basculean Así No No se dio Cuenta Le entró Por donde Menos Se lo imaginaban A ver Si esto Le sirve Aquí A broski Continúa Con el ataque No nene No nene No nene Se vende Easy Easy Very easy Facilito Facilito Como la tabla Del uno Así de fácil Y después Ahí Come on Wave Power wave A todo lo que da Otra vez Presión de parte De broski Tiene barras Vamos a ver Se viene con el combito Ojito Ojito Que es muy largo Y todo Pero bajan poco Bajan poco A pesar de que Ahí metió El superar Y hasta A poquear A poquear Que la vida Se va a acabar Y ya Se empató Esta wea Le metió La turbosigna Le puso Diesel Se fue de 0 A 100 Broski Y ahora Ya empató Todo Absolutamente Todo Padre santo Y venga Venga Continúa El ataque Ahí a todo lo que da El fire knuckle Y el power wave Por parte de Terry Y esto Esto ya no le gustó A la kuma De hungry Ahí sacando Las chidas Intenta potenciar Con overdrive Se va de bruces Se pasa de corrido Se cruza Ahí la esquina Sin mirar A donde Intenta romper Ahí con el punish counter Después Perfecto Ahí Cortesía De hungry bird Le dice a donde A donde Padre santo Lanza los hadoken Al estilo de rugal En color morado Y a kuma Revive Va por el Tercer punto En el marcador Lo va a conseguir Lo vamos A averiguar En algunos momentos De este combate Que se viene con todo Muy agradable Muy agradable Este match De hungry bird Y de broski Dos grandes jugadores Por ahí vimos A broski En el ufa La última vez Que lo vimos En un torneo Presencial Al final Del directo Les voy a dejar Ahí unas Unas miniaturas De videos Del ufa Para que los chequen Perrillos Y ojito Ojito Y hungry bird Pues creo que No lo vemos Después Del Si no me equivoco Del evo Del evo En presencial No se sintió Otra vez Al 100% Físicamente Se bajó Del ufa Pero aquí está Y todavía Le queda El throw down Le queda Singapur Le queda Japón Le queda El bling Raspawn Para poder Obtener su boleto Y allá Finales de año El king of the world En donde Este Se va El último boleto Con torneos Presenciales Muchachos Por lo tanto Pilas Ponte Pilas Angry bird Que se te puede ir El boleto A la cap Con cop Recordemos Que los únicos Clasificados Al momento Para la cap Con cop Número 11 Son Pong Al haber ganado El evo Mena Al haber ganado El cream city Y Cómo se llama Kusanagi El francés Al haber Obtenido El primer puesto En el UFA Y entre Que estamos Hablando Diciendo Juevadas Ya se puso 3 a 2 3 a 2 Este combate Será para Angry bird Un contundente 4 a 2 Obrowski Lo va a empatar Y después A ganar Esto No se acaba Hasta que se acaba Intenta Lo mete en esquina Otra vez Con los ataques El punish counter Reversal Falla Y el dropeo Por parte De angry bird Intentaba Con el ganchito Doble Al estilo De la mano Pajera Después Con el antiaéreo Le dice A donde vas Conejo Blast Con esa gorra Que traes Que traes Por detrás Y otra vez Intenta Con el ataque Mete el power wave Después le dice Que no nene No nene Mini inferno Combito Con 9 hits Lanza El hadouken Potenciado Con overdrive Y ahora si Angry bird Si es el pájaro Enojado Y se lleva Se lleva El round Quiere el punto Vamos a ver Si lo consigue Match point Para Ah 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 El pájaro Enojado En contra De broski Que no lo hizo mal Tal vez Los primeros Dos puntos Se le fueron De las manos Pero esto es Lo que hace A los jugadores Grandes El saber Remontar El saber Cambiar sobre la marcha Y poner Una nueva estrategia Aunque si esto Se hubiera jugado Al mejor de 3 Hubiera sido Para angry bird Pero venga Y también al mejor De 5 Bueno Aunque hubiera costado Más trabajo Porque empató Empató broski Pero esto Todavía sirve Todavía sirve Ahí Muchas media alumnas Pareció un eclipse Y ahora Ahora si Power wave Con mito Corto Pero efectivo Pero va a bajar O no va a bajar Proton canyon Y despues Lo caza Con el golpe Y si ya se que No es el proton canyon Porque tambien van a empezar No ese no es el proton canyon Ya lo se Maldita sea Solamente así lo bauticé Venga Venga Vámonos Con todo Últimas instancias Últimas consecuencias Para ver si esto Lo empata broski O va a ser De Angry bird Gracias también Ahí a Fiji Si plays Por el video Por otorgarnos Las facilidades Para poder Ver estos videazos Si quieren Más contenido De combatazos O quieren alguno en especifico Vayan a Fiji Si Digan Digan que van de parte De solo mancos Y ya nos dicen Tristillo Reveleski Queremos ese combatazo Así es que Ojito Ojito Angry bird Ya lo tiene en la palma De la mano De tu alpiste Me cansé Vete a volar La ver No La verno Ya ganó La cuna Se lo llevó Contra Terry Y Terry Se fue A LB Ahí está Muchachos El día de hoy Angry bird Superior Totalmente En contra De broski Que le costó Un poquito Al inicio Pero después Se acopló Y hulala Señor francés Angry bird Usará A Kugma Se quedará Con a Kugma Déjenmelo aquí En los comentarios ¿Qué les pareció Broski Con ese Terry Tendrá potencial No tendrá potencial Que se regrese Mejor a Aki Así es que Gracias a toda la Bandilla No olviden Suscribirse al canal Activar la campanita Yo soy el tristillo Y recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos fucking Mancos 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 Nos vemos La próxima Bye Perillos